Buenas tardes tengan todos un gran saludo a nuestro señor por permitirnos estar nuevamente en pantalla del canal de Mamá Geno, aquí distraéndonos viendo a los perritos, las mascotías que van allá al otro lado, al otro lado del Sanjón, verdad, entonces y mirando una milpa que hay ahí atrás, muy bonita está, y el cañal, verdad, es la vista que se mira aquí muy linda porque todo es vegetal, entonces hoy les quiero contar que les quiero mostrar cómo se prepara un atol de arroz con chocolate, pero para los que ya saben, no está de más que yo les muestre, verdad, cómo lo preparo yo y no saben prepararlo, entonces ahí van a tomar la receta de Mamá Geno, entonces vamos a empezar por poner el agua a la estufa, entonces como pueden observar, vamos a hacer un poquito nada más, verdad, porque no puedo hacer mucho porque ahora estamos solamente Luisito y yo aquí en la casa, porque se llevaron a mi bebé gordito y a Jürgen, verdad, entonces aquí estoy yo en la casa y ahorita pusimos el agua, ahí como pueden observar, ya está encendida la hornilla y ahí va a empezar a hervir el agua, mientras tanto vamos a lavar el arroz, aquí está el arroz, como pueden observar, ahí estoy lavando el arroz para poderlo poner en la ollita y hacer el delicioso atol de arroz con chocolate, más adelantito, voy a mostrarles cómo preparo yo el arroz con leche, pero vamos a hacerlo otro día, verdad, entonces hoy vamos a poner el arroz ahí al... que lastimosamente no hay quien me enfoque, verdad, pero así se puede también, nunca se debe de decir no puedo, sino que uno intenta y tiene que salir bien, porque si uno dice no puedo es porque no ha intentado hacerlo, un gran saludo para todos mis muchachitos lindos que van a ver este video, ustedes tal vez pudieron observar, verdad, la boda de Ronnie y Leslie, pero uno sabe muy bien que cuando, ustedes saben muy bien que cuando a uno lo invitan, uno puede ir, verdad, pero cuando a uno no lo invitan, es feo ser uno metido, verdad, entonces por ese motivo no me vieron a mí en esa boda y también no invitaron a Nancy ni a Luis a ninguno y por ese motivo es de que nosotros no hicimos presencia, verdad, ni nos tomaron en cuenta, ni nos participaron y como que era un cumpleaños de niño, verdad, porque solo a los hijos de Nancy invitaron, entonces por eso ella los mandó, porque los niños no tienen por qué estar en problemas con los grandes, ese es el motivo por el cual no nos vieron ahí, verdad, bueno, pues dejemos eso por un lado porque es algo que yo siento que uno no está actuando mal ni nada que se parezca, verdad, porque si a las madres que me están escuchando y están viendo este video les ha pasado lo mismo, me comprenderán, entonces por ese motivo nosotros no hicimos presencia en el casamiento de ellos, y que Dios los bendiga, verdad, porque se casaron y ya con sus niños, que Dios los bendiga y que los tenga unidos siempre, que ya no hayan problemas entre ellos, verdad, entonces ojalá y que ahora respeten más esa unión, porque media vez uno se compromete al matrimonio, tiene que respetar, bueno, pues vamos a continuar con el atolito, le vamos a echar canela, aquí tenemos guardada la canela, y aquí está, ahorita le ponemos la canela, también de una vez le vamos a poner el chocolate, también aquí está guardadito en este traste, se le ponen dos tabletitas de chocolate, que ya fueron puestas ahí en la ollita, y ahí están las dos tabletas de chocolate, arroz, panela, ahora solamente dos cucharaditas de azúcar, azúcar morena por supuesto, como pueden ver, aquí va la otra cucharada, y solamente eso, porque el chocolate ya tiene un poco de azúcar, entonces, ahora guardamos el azúcar y el otro trasto donde está el chocolate en su lugar, y ahora le vamos a dar tiempo a que empiece a herver, y enseguida pues, le damos su tiempo ideal, verdad, para que el arrocito se coza, y que salga un exquisito atol de arroz con chocolate, entonces, ahí le vamos a dar tiempito, y espero que pongan atención mis amores hermosos, y después nos vamos a saborear un delicioso arroz de chocolate, como pueden observar, podemos observar que ya está hirviendo el atolito, entonces solamente darle su tiempo de cocción, y a degustarnos una tacita de atol de arroz con chocolate, y hay que ir a comprar panito, para poder disfrutar bien bien ese atol de arroz con chocolate, pues vamos a ver, verdad, con una servidora, a ver que todavía le falta, como pueden observar el arrocito se mira que todavía le falta, entonces que siga hirviendo ahí, pero si ya huele rico, lástima que los olores no se pueden grabar, verdad, pero si huele muy rico, y así de plano va a salir riquísimo, seguiremos dándole tiempito a que se termine de cocinar, pues como pueden observar, se le tiene que dar una buena batuqueada, pero como yo no puedo estar grabando y batuquearlo, o sea batirlo, como en algunas partes le dicen batuqueo y en otras partes le dicen batir, pues lo hago con las dos manos, pero no puedo grabar, entonces vamos a poner un poquitito aquí el teléfono, fíjense mis amores, para todo se puede, verdad, bueno pues ahí tan siquiera que me mereció esos panitos, como yo veo y calculo de que ya no me da tiempo ir a traer el pan, mejor lo voy a, voy a apagar ya la hornilla, verdad, porque el arroz, o sea el atol ya está, ese arroz ya se coció, y enseguida me voy a traer el panito, bueno, ya se apagó, y ahorita si me voy con mucha confianza, verdad, pero voy a dejar tapadita la bollita, bueno ahora que ya lo dejé tapado, me voy, eso sigue hirviendo, pero ya es solamente el calor del, que quedó de la estufa, verdad, pero ya está apagada la hornilla, entonces me voy con toda la confianza, a comprar el delicioso pan, pues como ya el atol ya se, ya se coció, entonces ahora, nos vamos a degustar un poquito de atol, lamentando de que mis muchachitos lindos, no están aquí presentes, o sea, todos los suscriptores, para poderles, compartir un poquito de atol, pero, algún día, podemos estar, tal vez, que nos conozcamos, verdad, algún día, con algunos suscriptores, y entonces vamos a, a degustarnos, esos, atolitos, o platillos deliciosos, de aquí de Guatemala, pues como pueden ver, ya tengo aquí mi taza de atol, y aquí tengo mis pan, y aquí tengo mis panes, entonces, vamos a, a comernos un delicioso pan, que yo no soy, yo soy muy poca para el pan, tal vez por eso soy delgada, verdad, pero, a mí no mucho me, no soy muy, no me gusta el pan, le llaman champurrada, o tostada, que delicia, que rico, aquí solita, yo verdad, con nuestro señor, y acompañada de ustedes, por medio de cámaras, me estoy degustando, esa tacita de atol, de arroz, con chocolate, y si ustedes supieran, que delicioso salió, y como salió bien, queda muy rico, degustarse uno, algo calientito, pues verdad, pero como yo no tomo café, como les contaba la otra vez, por supuesto que las manitas, ya estaban limpias, porque yo a cada rato, me lavo las manos, con jabón, yo sé, verdad, que, que le caigo mal, a algunas personas, a mí no me molesta eso, porque yo sé que, que aunque yo les caiga mal, pero yo a Dios no le caigo mal, sino que en vez de eso, a Dios yo le caigo muy bien, porque Él me indica, qué es lo que yo tengo que hacer, y con eso yo soy feliz, y con mis demás suscriptores bellos, que me quieren mucho, me aprecian, y también me, me saludan, me, me felicitan, entonces, yo con ellos estoy conforme, verdad, porque, yo sé que yo no ando haciendo nada malo, yo le ando, sirviéndole a los más necesitados, por medio de Dios, y ustedes, o sea, mis suscriptores bellos que envían, verdad, entonces yo, con eso yo me siento feliz, y satisfecha, porque si Dios no me quisiera, o, o no me permitiera Él, andar, de casa en casa, visitando los hogares más necesitados, entonces yo por eso soy feliz, porque yo sé que Dios me quiere mucho, y, y mis suscriptores bellos que me quieren también, entonces, con eso basta, verdad, y, les invito a que sigan viendo los videos de mamá Geno, que le den click a la campanita, no se les olvide el número de teléfono, para poder seguir comunicándose con mamá Geno, para poderle servir al, al necesitado, es el, 4602-4395, hasta una próxima, mis amores hermosos, les comento, que la próxima receta, o sea, de mañana, va a ser, una ensalada, de hierba mora, espero que me acompañen, para poder ver, cómo se prepara, y también, para que ustedes la preparen, en su casita, y prueben, lo deliciosa, que es la ensalada, de hierba mora, y muy saludable, gracias a todos, por poner atención a mis videos, y hasta una próxima, adiós.